y mucha atención porque llega la tercera jornada de vacunación a nivel nacional todos los entes que tienen que ver con la salud articulados para prestar este importante servicio para el mes de julio de 2019 se ha programado la tercera jornada nacional de vacunación siendo el 27 del mismo mes el día central de la jornada para garantizar el éxito de esta jornada es importante contar con una excelente participación y una excelente planeación que garantice lograr las metas propuestas con un plan de acción departamental y municipal articulado con todos los actores del sistema general de seguridad en salud social bueno quiero invitar a todos los fosagasugueños a que participemos en la tercera jornada nacional que se realizará el día 27 de julio en una jornada continua de 8 a 4 de la tarde la secretaría de salud en articulación con la gobernación de cundinamarca y los nuevos lineamientos del ministerio de salud pues estableció esta estrategia de esta tercera jornada nacional todo el mundo del 27 tenemos que salir a vacunarnos el 27 que personas o qué edades personas de qué edades pueden vacunarse bueno tenemos todo el esquema para niños de 0 a 5 años tenemos en disposición todo el biológico a nivel del municipio también tenemos para las madres gestantes también tenemos la influenza para los niños la influenza pediátrica de 11 a 23 meses también para las madres gestantes y también tenemos para adulto mayor toda persona que tenga 60 años puede vacunarse las personas que tengan enfermedades crónicas respiratorias también pueden acercar a vacunarse el 27 de julio bueno una jornada muy completa hablemos de los puntos donde estarán vacunar claro que sí tenemos los nueve puestos de salud tenemos el punto hospital san rafael tenemos nuestra IPS tenemos medicare tenemos centro médico con subsidio y bienestar salud todas estas cinco instituciones estamos dispuestos a colaborar el día 27 en una jornada continua la idea de esta jornada es que todos salgamos a vacunarnos que los padres de familia tengan una sensibilización en cuanto a la importancia de las vacunas record quiero recordarles a todos que las vacunas es el mayor método preventivo para evitar las enfermedades entonces todos salgamos el 27 de julio a vacunarnos precisamente es el método preventivo más importante cuál es el eslogan de esta jornada bueno el eslogan es los superpoderes todos los vacunas te dan superpoderes todos a vacunarnos entonces ese es el eslogan de la tercera jornada de vacunación que se realizará el día 27 quiero invitarlos a todos tenemos en disposición todos los puntos de vacunación para que nos acerquemos a vacunar por último para terminar cuéntanos si hay que hacer una previa inscripción o simplemente llegamos a estos puntos de vacunación no solamente deben de llevar el carnet sin algún motivo no tienen el carnet no se preocupen tenemos el sistema de la página web donde tenemos todos los registros de los niños entonces no hay ningún inconveniente que nos acerquemos quiero recordar que las vacunas son totalmente gratis tenemos una estrategia del municipio que es vacunación sin barrera entonces nos podemos acercar a cualquier punto de vacunación estaremos en disposición para todos los los agazos de ellos la diana está buscando 700 mil nuevos y posibles declarantes en colombia por primera vez en colombia la dirección de impuestos y aduanas nacionales dian hará uso de la información exógena para implementar la declaración sugerida un mecanismo que se utiliza en varios países del mundo a través del cual la autoridad tributaria les hará llegar a los contribuyentes que ha identificado como declarantes una invitación a que cumplan con sus obligaciones o desmientan las cifras que la entidad tiene sobre ellos de lograr que todos los 700 mil ciudadanos que recibirán el formulario de renta ya diligenciado en los próximos días entren en la lista de declarantes de renta la cifra total de los que tendrán que cumplir con esta condición podría incrementarse de manera sustancial pero la tendrán prefirió ser moderada con la expectativa por lo que sólo se impuso la meta de pasar de dos millones 950 mil personas naturales que declararon en 2018 a tres millones en este año según confirmó josé andrés romero director de la entidad recaudadora en el 2018 logramos que los declarantes de renta pasarán de dos millones 300 a dos millones 950 mil con la declaración sugerida que se aplicará en principio con fines inductivos este año esperamos aumentar el número a tres millones de personas naturales el formulario diligenciado lo vamos a enviar a 700 mil colombianos que históricamente aparecen reportados en la información exógena con los ingresos suficientes para ser declarantes dijo el funcionario agregó que también aplicarán otras medidas pedagógicas que buscan aumentar las cifras de declarantes lo que generará más equidad puesto que colombia es un país que tiene una población económicamente activa similar a la de españa y mientras allá declaran 18 millones de personas acá sólo lo hacen dos millones 950 mil pese a dichas medidas la meta de recaudo que se ha impuesto la dian también es abústera aunque muy superior a la del año pasado de 3,2 billones de pesos en 2018 lograron 2,3 billones de ingresos por renta de personas naturales esto contando sólo el saldo a pagar es decir sin incluir lo que ya han reportado los colombianos mes a mes por retención en la fuente para las metas de recaudo partimos de los mismos declarantes del año anterior teniendo en cuenta que la campaña de la declaración sugerida es la primera vez que se hace en colombia y no podemos asegurar el resultado aún pero en países como chile la totalidad de los ciudadanos recibe la declaración sugerida y el 90 por ciento la acepta en corea el nivel de aceptación es de 94 por ciento señaló romero los invito a conocer el pronóstico del tiempo para mañana el clima mañana en fusa gasugá cortesía de canal clima que nos vemos en el próximo vídeo